¿Sabes? Hoy quiero leer unos pocos versículos más de lo común, porque el tema que plantean es muy importante en relación con la vida cristiana. Proverbios 26, 1 al 5. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vegar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Para que no seas tú también como él, responda al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Una de las cosas más duras de la vida, por lo menos para mí, es no discutir cuando sé que tengo razón. No me refiero a las veces en las que pensamos que tenemos razón, cosas que nos pasa a todos. Estoy hablando de los momentos en los que sabemos que tenemos razón, cuando toda la evidencia está claramente de nuestro lado. La Biblia dice que incluso entonces entrar en discusiones no es la manera más sabia de actuar. ¿Por qué? La respuesta es tan simple que nos sorprende. Cuando nos enconamos en discutir neciamente y particularmente con los que son necios adrede, al discutir con ellos le estamos dando credibilidad a su necedad. Veamos si puedo ilustrarlo. Hay una conspiración de teóricos en internet que tratan de convencernos de teorías irrevantes, como ese puñado de personas que no cree que el hombre haya aterrizado en la luna. Están tratando de convencernos de que todo fue un engaño filmado en un estudio de Disney y que se hizo pasar como si fuese una verdad del evangelio gracias a una conspiración mundial. ¿Qué sucedería si los mejores especialistas de la NASA decidieran entrar en un debate público en la televisión nacional? En las mentes de muchas personas, los teóricos de la conspiración tendrían más credibilidad de la que merecen, porque los habría puesto al mismo nivel que a los expertos más respetables. Ahora toma el principio y aplícalo a ti mismo. ¿Qué harás cuando alguien diga tonterías sobre tu fe cristiana? No me refiero a los curiosos ni a los que no conocen. Estoy hablando de las personas que son hostiles y revelan su ignorancia cada vez que abren la boca. Por lo general, no es sabio dejar que los necios se aprovechen de nuestra credibilidad entrando en discusión con ellos. Tu compromiso con una vida piadosa reivindicará tu fe. A la larga, tu negación a entrar en discusiones absurdas podrá abrirte la puerta para que conduzcas a esas personas a los pies de Cristo. Y si no lo hace, igual puede abrirles puertas a los observadores inteligentes para que encuentren el reino de Dios por medio de tu ejemplo. Y dejar esas puertas abiertas es realmente una luz de esperanza. Gracias. 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 Gracias.